Todo Julín y todo el país Bravo Ivana Giordano 2004 desde la península Valdés La colección Amores Esta colección se llama Características de la marca Amores Acompaña Zapatos de Amor Agradecemos a Luz Olivieri Por matillar a los modelos Milena Cerati de Rosario Camila de Gracia de Moravello Carolina Calani Marisolante María Montoro Josie Gatos Camini María Prato de Llobeza Y toda esta belleza Sebastián También nos acompañan Con sus productos exclusivos Para que te esperan Y ahora con un regalo muy especial Esta empresa solidaria Más que